hola gente de youtube son ustedes las personas que tienen un teléfono marca samsung motorola highway el xiaomi motorola cualquier otro teléfono samsung e inclusive hago este tutorial gente porque muchos por ahí me están preguntando el por qué no les aparece la opción para restaurarlo y lo quieren hacer lo quieren intentar desde aquí desde ajustes y no les aparece la opción de restablecer en mi caso si me aparece esta grandiosísima opción gente si me aparece porque si me aparecen porque este teléfono pues simplemente está liquidado está saldado que aquí me refiero si a ustedes no les aparece esta opción gente para restablecer los valores predeterminados de su teléfono es decir esta opción va a permitir borrar restaurar su teléfono y que quede nuevamente como nuevo ya que con el tiempo con el uso lo podemos bloquear se puede del teléfono provocar un error y esta opción nos permite así que que vuelva a la vida se puede decir del sistema porque se restaura pero cuando ustedes adquieren su teléfono bajo un crédito es decir fiado su teléfono la empresa por si proveedora vendedora protege sus teléfonos por si con unos sistemas de anti reseteo que se llaman payoy o mdm por ejemplo sale y esos sistemas consisten en desactivar estas opciones gente estas opciones también en el modo de recorrer y puede desactivar la opción que se llaman whip y data factor y reset esas opciones también por así que las pueden ocultar las pueden inhabilitar y lo hacen con la finalidad gente de que no forma tienen de que no borren de que no modifiquen su teléfono repito porque está sujeto a un crédito esa es la causa principal entonces como lo pueden desbloquear en el presupuesto de que usted lo bloquearon o simplemente su teléfono tiene algún error como lo pueden restablecer como lo pueden formatear para que quede nuevamente a su estado de origen yo les recomiendo que si todavía lo están pagando van en regla etcétera así que se comuniquen con su proveedor con su vendedor y vean la forma de tratar ese tema si ya no tienen ahora sí comunicación lo que pueden hacer es seguir con un técnico ya que este tipo de problemas solamente se puede resolver con unas box o cajas son herramientas para liberar teléfonos para flasheo para cargas de software para regenerar email quitar reportes de robo quitar cuentas google o instalar certificados etcétera esas box gente solamente los técnicos las tienen porque son muy costosas son muy caras entonces si ustedes intentan comprar una caja de 300 dólares no les va a convenir para desbloquear su teléfono personal obviamente entonces yo les recomiendo que vayan con el técnico a que les dé un proceso un presupuesto y esto va a variar conforme a su marca y ahora sí que modelo de su teléfono ya que la dificultad o la caja de o la utilidad o caja de utilizar puede variar entonces vengan con el técnico ellos les pueden decir si me pueden decir más o menos como cuánto cobran o cuánto si me están preguntando cuánto cobraría me cobraría un técnico pues yo les puedo decir aquí en méxico por ejemplo un xiaomi un 8 por ejemplo están cobrando mil pesos por quitarle la cuenta de mí por ejemplo sale entonces ya cada quien puede ir directamente a checar ese ese dato con el técnico pero repito solamente con las herramientas se va a lograr con viendo tutoriales en youtube no hay ahora sí que esa forma ya que el teléfono requiere conectarse físicamente a la pc y a través de esas box ahora sí que desbloquearlo bueno gente esperemos y les haya ayudado este vídeo explicativo de guía para que sepan lo que procede lo que hay que hacer en este su en estos supuestos bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal ánimo